Sensacionales en Brighton, en Inglaterra, los científicos que se dedican a hacer robots que jueguen al fútbol. Y esto es la preparación física de los robots. Y esto ya es con la pelota. Y fíjate los robots qué calidad tienen futbolísticamente. La portería es aquella que tienes al fondo, tienen que meter el gol. Y bueno, el robot este es tronco como muchos futbolistas de los que yo veo, porque es incapaz de empujar la puna. Y está a puerta vacía y sin portero. Imagínate, al final ya le mete y luego ya le dice, bueno, vamos a ponerle un rival al robot a ver cómo es capaz. Y claro, date cuenta, los dos se besan, se quieren, se hablan, pero la pelota la olvidas. ¿Me recuerdan a Manolo Lama, a ser jugador de fútbol? Yo soy un poquito peor de eso, un poquito peor solamente. Si estás más había afición, ¿eh? Bueno, estaba, no te lo imaginas, había un lleno absoluto. Como esta noche en el Calderón. Igualmente. Esta noche. Que te vas a vacaciones, ¿no? Primero me voy a trabajar y luego ya me voy de vacaciones. Bueno, nosotros lo volvemos a ver hasta... Mañana lo veré vosotros en Leganes, ¿no?, que vais a ir a la Plaza de Toros. Sin duda. Allí os veré. Que lo pases bien. Igualmente a los dos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Pues seguimos con más cosas, ¿no? Pues sí, vamos a hablar del Teatro Lope de Vega. Dos meses de obras y 200 millones de pesetas para que el clásico cine Lope de Vega, de la Gran Vía madrileña, quede definitivamente convertido en teatro. Los primeros inquilinos serán los miembros del ballet de la Ópera de Kiev y el resultado de esa gran reforma se ha presentado esta mañana. Los bailarines de la Ópera de Kiev han comprobado personalmente las reformas que el empresario Luis Ramírez explicaba en la misma rueda de prensa donde se avanzaba el programa que estrenan oficialmente este 1 de agosto. El clásico Lope de Vega de la Gran Vía madrileña cambia para siempre su condición de cine por la de teatro. Creo que Madrid necesita este tipo de recintos, ¿no? Es un teatro maravilloso, como podéis ver. Estamos terminando, limpiando, el lunes abrimos y, bueno, esto es el siguiente paso para un proyecto ambicioso de recuperación de teatros en Madrid. Luis Ramírez, premio municipal a la mejor restauración en el 96 por las obras del Teatro Lara, ha puesto ya sus ojos en otro escenario todavía secreto. El Lope de Vega ha renovado sus butacas, zonas de descanso, camerinos, frescos, luces y hasta la inclinación del suelo escénico. 200 millones de reforma total. Puta, castelas, tapices, pintura, restauración, escenario, camerinos, baños, zonas públicas, fachada. Son 200 millones, muy bien empleados, no se ha disparado nada, estaba todo controlado, han trabajado 150 personas día y noche. Y, bueno, aquí estamos. Los 53 bailarines y 48 músicos en directo del ballet de Kiev serán los encargados de estrenar el nuevo Lope de Vega de Madrid. La política de subvenciones al 100 español está siendo objeto de debate esta semana en la Universidad Menéndez Pelayo. Tras las declaraciones en Santander del secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, ya han surgido las reacciones. Pilar Miró y Antonio Gutiérrez Rico han rechazado el triunfalismo, pero sí han reconocido un positivo cambio de actitud ministerial. El cine necesita inversiones. Más allá de políticas proteccionistas o incentivos fiscales, actores y directores solicitan que el arte del celuloide sea considerado como un bien cultural, donde invertir sin necesidad de resultados a corto plazo. Pilar Miró se congratuló del buen momento que atraviesa el sector en nuestro país, pero se lamentó de la falta de productores. A mí, para hacer Perro del Hortelano, no tuve ningún tipo de subvención. Nadie apoyó esa película, ni siquiera cuando estuvo terminada. Y ahora resulta que es la primera en taquilla. Pero eso quién lo sabía. De hecho, tampoco siguen apoyando ese tipo de experiencias. No, yo pretendo hacer otra película con el Perro del Hortelano. No tengo nadie que me la quiera producir. Los cineastas reunidos en la Madalena consideran positivo el marco legal actual. Creen que pese a las grandes reformas anunciadas hace un año por los responsables del ministerio, se mantiene una política continuista. Afortunadamente no han hecho nada de lo que decían que iban a hacer. Están manteniendo una política ligeramente continuista. Están haciendo prácticamente lo mismo que hizo el último gobierno socialista, con pequeños matices, y en ese sentido me parece que esa es su mayor virtud. Exactamente no hacer lo que decían que iban a hacer. Competir de igual a igual con las producciones americanas sigue siendo un reto casi imposible para el cine español. Sin embargo, los directores consideran que con ayudas en la distribución y emisión, las películas nacionales alcanzarían el público y el prestigio que ya tienen en otros países. Vamos a conocer ya la previsión del tiempo para nuestra comunidad. En las imágenes del satélite Meteosat se observa nubosidad baja en el Cantábrico y Pirineos con precipitaciones débiles y dispersas producidas por estancamiento. También se observa nubosidad en la zona centro peninsular y Baleares con núcleos convectivos en Castilla y León que están dando lugar a algunas tormentas. El resto se presenta poco nuboso. En nuestra región, en las próximas horas habrá nubosidad y tormentas aisladas con chubascos moderados de lluvia al atardecer o anochecer fundamentalmente en las zonas de montaña. Así, las temperaturas permanecerán sin cambios significativos. Por tanto, las máximas previstas en la capital para esta tarde rondarán los 36 grados entre 35 y 37 en las localidades del sur y de 22 a 28 en la zona de la sierra. Mañana, último día del mes de julio, empezaremos la jornada con nubosidad en la capital y la zona sur. En la sierra madrileña los cielos permanecerán cubiertos gran parte del día. El resto de España se presentará poco nuboso despejado y nuboso en ambas Castillas, Cantábrico y Área del Estrecho. Chubascos en las zonas montañosas y posibilidad de tormentas en el cuadrante noreste peninsular. Es todo. Buenas tardes. Laiker. La sin con más sabor de todos los tiempos. Es tiempo de Laiker. Vamos a cerrar ya este informativo y lo vamos a hacer con una propuesta para sus vacaciones si es que son de los afortunados que pueden disfrutarlas en los próximos días. Nos hemos ido hasta Groenlandia. Allí los múltiples icebergs, el paisaje ártico y el sol de medianoche se han convertido en un importante atractivo turístico. Unas preciosas imágenes que a remás resultan más gratas vistas desde Madrid donde ya ha llegado el verano con una temperatura que nada tiene que ver con las de Groenlandia. Hasta mañana. I dreamt you were my love forever But now I find love You were only left Unas preciosas imágenes que a rech Gracias.